Muy buenas gente Vamos a echar un solete A ver aquí ven ¿Dónde se ha metido? ¿Y dónde polla está? ¿Dónde vas? Vamos rapidito Vamos rapidito Que no sé si habrá alguien más Solo he visto a uno El que acabo de Fundir Y no sé Si habrá alguno más No sé Vamos a coger Hay alguien por ahí Vamos a cogerirlo Vamos a cogerirlo Vale, vale, vale Vamos para otro lado Vale, vale, vale No, no, no Ah, sí, sí Sabía yo que había alguien Sabía yo que había alguien Oof, oof Oof, oof Dame vida. Bien, bien, bien. Me cago en la leche. Vale. El chaleco me lo ha tocado un poco. Eh... Estaría aquí. Digo yo. Madre mía cómo está el tema con la AKM aquí, ¿no? Chorro balas. ¿De dónde habrá salido este? Ok. 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 Nada. Lo que yo necesitaba. No podía ser. Falaca. Cabronazo. 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 vale hay 30 tienen 81 balas es que no, no compensa todavía no 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 vamos a movernos no he mirado la casa de aquella esquina de allí creo no 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 Está embarcadito, no me fío mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿He escuchado algo? Ya podría aparecer uno del 3. Para arriba. No estamos encontrando... Gran cosa. ¿Qué tiro? ¿Qué es lo que tiro? Me tomo un Red Bull. Voy a intentar coger ese X6. No puedo. No tengo espacio. Nos vamos. He entrado por aquí. Vamos a ver el mapa. Esperamos a que cierre. Vamos a esperar a que cierre. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Llegó el cierre. 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 Llegó el cierre.